Es increíble, vosotros la habéis vivido un poco aquí desde dentro y vamos, no me lo esperaba ni mis mejores sueños. Hay 13 premios, hemos dado 3 mayores, son 2 quintos y el gordo, vamos, lleno hasta el alma de alegría. ¿Sabéis hacia dónde han ido? No hemos mirado nada, si vuestros compañeros lo han vivido con nosotros y no nos ha dado tiempo, yo vamos a atenderos a vosotros, coger teléfono, llamar radio y no tenemos ni la más remota idea de quién ha sido ni de quién lo tiene. Esto imagino que supone para vosotros. ¿No os habéis dado alguna vez un gordo? ¿Sí que disteis uno del niño? Sí, a ver, el gordo de Navidad nunca. Piensa que ha habido, lo que digo yo, 100 sorteos desde 1920. Entonces, hostia, que dar el gordo en un sitio como el nuestro es increíble y vamos, estamos súper contentos. Esto, pues, cambia mucho la manera de pensar o de hacer las cosas de nuestra administración para intentar seguir trabajando de la misma manera e intentar traer más premios aquí a la gente de todo el Bajo Aragón, que es de lo que queremos. Y, bueno, trabajamos para eso. Al final teníamos 11.000 de los 100.000 números que entraban en el bombo. Nosotros intercambiamos lotería con las 10 de las 100 administraciones más grandes de toda España para que, claro, intentar traer la suerte al territorio e intentar tener las mayores posibilidades de dar premios. Bueno, muy bien. Muy chulo.